¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a MBM Noticias. Gracias por acompañarnos. Bueno, en esta ocasión contamos con la presencia de nuestros amigos del mercado de abasto. La presencia del C. Miguel Ángel Hernández Manzano, el secretario de Acción y Propaganda de la Unión de Comerciantes de Frutas y Legumbres, Zona Bodega de Frutas y Ampliación Canellón. Al igual nos acompaña la señora María Isabel Sánchez Flores, secretaria de conflictos de la misma área. A quienes le damos la más cordial bienvenida. Bienvenidos a esta su casa. Bueno, una situación que se ha ido comentando en el mercado de abasto de boca en boca de que han surgido algunos casos de COVID-19. ¿Cuál es la situación, señor Miguel Ángel, que se vive en el área que ustedes representan? Buenas tardes. Que nada, agradecerte por este espacio. Y sí, efectivamente, venimos aquí nosotros para promover nuestra central de abastos, más que nada nuestra área que es bodega de frutas, donde nosotros estamos implementando todas las medidas de seguridad que nos está diciendo el municipio que tengamos, que hagamos para minimizar esto del coronavirus, que está ahorita muy latente, y que decirle a la gente, más que nada que ahorita toda la fruta y verdura viene sanitizada desde la huerta hasta nosotros, de ahí, aparte hay filtros en las carreteras para sanitizar, y nosotros hemos implementado ahorita lo que es botes con agua, jabón, gel antibacterial para uso de la gente. Estas son acciones que como comerciantes ustedes han tomado. Así es, como comerciantes, más que nada como unión, como todos los integrantes que estamos adentro de las bodegas de frutas, estamos pidiéndole a todos nuestros compañeros que tengan su área limpia, ahorita eventualmente hemos estado lavando los pasillos con pipas, cloros, sanitizando todos los pasillos, aparte de que le hemos pedido a cada compañero que lave su área de trabajo, su bodega, que la tenga limpia a diario. ¿Para qué? Para minimizar todos estos posibles contagios. ¿Podría decirse que son rumores únicamente lo que se ha comentado? Bueno, hasta ahorita son rumores. No tenemos ninguna autoridad que nos haya confirmado algún caso que realmente diga la autoridad, sí, esto es verídico, estamos aquí con este paciente de esta bodega. Todos son rumores los que tenemos ahí. Ahorita tenemos la gente, ha ido, hasta ahorita ha disminuido un poco con todo esto que ha pasado, pero sin embargo sí han respondido y queremos invitar a la gente que siga yendo, que es responsablemente que vayan a hacer sus compras. Hace un momento que venía hacia los estudios de aquí de MVM Noticias, me encontré a una persona que expende frutas y verduras allá por la colonia donde tiene su casa y me comentaba que iba a cerrar su negocio porque ya no contaba con esos productos y que le daba miedo ir a comprar al mercado de abasto. ¿Cuál es su mensaje para aquellas personas que están temerosas de ir a hacer compras al mercado de abasto? El mensaje es que realmente todos tenemos la preocupación. Yo creo que este es un problema a nivel social y que todos estamos expuestos, pero quiero decirle a todos los comerciantes que son de las colonias que vayan sin miedo, que vayan con protección, eso sí, que vayan con protección. Pero como bien lo dijo el compañero, mucha fruta ya viene sanitizada desde los campos donde nos presentan unas guías de sanidad que ellos tienen. En su momento a la coordinadora del mercado de abastos, Margarita Maza de Guárez, nosotros le mostramos esas guías. Entonces, por parte de nosotros vienen limpias. En el área de Camellón, quiero mencionar e invitar a todos los clientes que van, que tengan cuidado, que ocupen el gel, que nuestros policías, tenemos guardias que están regalando el gel a todas las personas, a todos los clientes, que ocupen el gel, que están los botes de jabón, todo, que lo ocupen realmente. Porque como yo les digo ahí mismo, te cuidas tú y me cuido yo al mismo tiempo. Entonces, a las personas, invitarlas a que sigan comprando con el cuidado. Eso es todo. Perfecto. Bueno, pues realmente existen filtros para poder llegar al mercado de abasto a un lugar en donde ustedes se encuentran expendiendo las frutas y verduras. ¿Algo más que quisiera agregar, don Miguel Ángel? Sí, exhortamos a la población a que vaya a la central a comprarnos, pero con todas las medidas de seguridad. Que no vayan con toda la familia. No, no. Exactamente, que vayan responsablemente. Una persona por familia, que no lleven a niños, que no lleven a personas mayores, y que sigan las instrucciones. O sea, es como dice mi compañera, nos cuidamos todos, ¿no? Y lo hacemos más fácil. Así es. Y aparte de esto, es que cuando lleguen a sus casas con todos los productos, como debe ser higiénico, o sea, deben de sanitizar ustedes mismos sus propios productos, los que ya compraron, porque de todas maneras, o sea, una más sanitizada más no le hace mal a nada. Bueno, pues yo agradezco la presencia aquí en los estudios de MBM Noticias, a Miguel Ángel Hernández Manzano, secretario de Acción y Propaganda de la Unión de Comerciantes de Frutas y Legumbres, zona Bodega de Frutas y Ampliación Cabellón, y a la señora María Isabel Sánchez Flores, secretaria de Conflictos de la misma área. Gracias por su presencia. Muchas gracias a ustedes. Nosotros continuamos aquí en MBM Noticias.